Los despachadores en mi país Si es diésela jefe No No se crea, no se crea No se puse Va a ver que me hagan un ataque Por si aún no creías en los santos Santo madrazo Final inesperado Les voy a enseñar lo más tierno que he visto En toda mi vida Guau Es un changuito No mames Se está agarrando el pilín ¿Qué haces amigos? Suéltate Cuando te encuentras al mariachito ¿Alguna vez han visto en mariachito? Emprendedores en mi país De Lisboa para el mundo resaltaba un tal Ronaldo Y aquí es donde toda mi historia comenzó En Madrid güey ya les dejé Sé que el mundo siempre se va a acordar De iniciales de reciente Siente el dorsal que puse de moda También de ¿Si caben las morras o no? Amor ¿Si caben unas morras ahí o no? Si caben Cuando sorprendes al músculo Para ganar músculo tienes que sorprender al músculo Cuando tu novia se enoja Mi novia se enojó ¿Quién sabe por qué? A ver, a ver Mi compa y yo Cuando llevas a tu compa al billar Mi compa mame y mame Que quiere ir al billar Mi compa Tu amiga en el receso Cuando te confundes Ay no mames Perdóname hermano No mames Que pena Es que sabes que estoy esperando aquí a dos amigos Y creí que eran ustedes Perdón, perdón Cuando no dejas propina Cuando llegan los clientes que no deja propina Cuando vas a unos 15 en un rancho Tu compa cuando le acaban de pagar Pobres, ya no somos Ya me sonrió la vida, gracias a Dios Tú gato Pásame una fría ¿Qué más le logró ese patrón? Buenos besos Cuando quieres dejar de tomar Primer día dejando de tomar No se puede, bye Cuando se enojan los vecinos PORTEROS PROFESIONALES Prefiero que me metan un gol Las noticias en mi país Una boa Aproximadamente 4 metros Y parece que ya anda Pues bien alimentada, ¿no? Sí, 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 sí Se ve cargadita Para quienes no conocían a la mazacuata Pues ahí está Es que así se le conoce a este tipo de boa Tiene toda la razón Que mide entre 4 o 5 metros Y ese Sí, Cris, en serio Y ese De la especie de las boas constrictoras Es esta La que La que No, vaya que te aprieta la mazacuata Te mata, Casta, te mata Te deshace, Casta Te agarra y no te afloja, Casta Y así andaba cruzando Qué miedo No es la primera vez, ¿eh? Cuando te confundes de rola Cuando te invitan a una albercada Mi compa Uy, te invito a una albercada Nada más No te vayas muy mamun Yo Cuando sales con tu novia Nadie Mi novia que siempre tiene que estarme tocando Cuando te pones nerviosillo Cuando quieres tener un hijo Ay, ese calor Solo me da ganas de tener un hijo Un hijo Al litro de michelada en mi mano Adictos a la tinta Mi clienta me pidió una sonrisa en Salunares Tu compa el mandilón Él les va un motivo para los que se quieren cazar Estoy a gusto tomándome unos botes Cuando te escucha tu mamá Cel, Cel La mejor red ¿Qué plan hoy? ¿Qué plan hoy? ¡Quiero degenere! Cuando te emocionas de más Los compañeros de la escuela Trabajos chingones Una u otra circunstancia La rotina a la distancia Nunca sabré que el cuerpo se ha robado Personal Mi sol cuando es tierno Mirar el pedido de los monstruos Seguro, 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 seguro Que arriba está el punto bajo Para El Raza Recuerden que ya está disponible El video oficial de nuestra nueva rola Mala Búsquelo por aquí abajo En el canal, Raza No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien y bye Pero fuiste mala, mala, mala Conmigo